Vamos a cambiar de tema, Max, y llevarnos a otras cuestiones que tienen que ver con goles de argentinos en el exterior. Y muchos, como siempre, si hablamos de goles argentinos en el exterior, siempre va a estar Messi. Eso está clarísimo. En la victoria del Barcelona, sufrida victoria del Barcelona, 3-2 frente al Sevilla, lo ganaba cómodo. El equipo del Tata Martino, 2-0, se lo empataron y sobre la hora lo pudo ganar con un gol de Alexis Sánchez. En Italia, el que sigue diciendo presente, y de buen paso en el Napoli, es el Pipiti Higuaín, que marcó la victoria del Napoli, 2-0 frente al Atalanta. En el duelo de argentinos, sí, Inter, Juventus, por un lado Palacio, Ricky Álvarez, por el otro Carlitos Tevez, el que dijo presente fue Icardi, para poner el único gol del Inter que terminó empatando con la Juventus, y otro que no se cansa, evidentemente, de hacer goles. Es Darío Zitanich, quien volvió a meter un doblete, esta vez en la victoria del Niza, 2-0 frente al Lilie. Y si quiere más goles, bueno, por ahí este no vale mucho, pero es en la División B de Portugal, donde dijo presente, FUNEMO. Gracias.